Y a millones de propietarios de viviendas de la Florida les podrían aumentar significativamente la prima del seguro de propiedad. Se trata de la compañía estatal Citizens. ¿De cuánto sería este aumento? Adriana Navarro nos tiene los detalles. Muy buenas para ti, Adriana. Muy buenas, pues sí, la Junta que supervisa la compañía estatal Citizens, la mayor aseguradora de viviendas de la Florida, votó esta semana a favor de aumentar más de un 14% las primas de seguros de propiedad. Esto en un momento crítico en el que muchas aseguradoras han abandonado el Estado. Este 14.2% afectaría a los propietarios de viviendas, condominios, inquilinos y casas móviles. Los clientes de la compañía aseguradora estatal Citizens podrían ver aumentar sus primas más de un 14% a partir de noviembre, después de que la Junta que supervisa la compañía así lo aprobara. Y el aumento va a ser 14.2%, es un porcentaje bastante alto sin lugar a dudas. Ahora, si en la Oficina de Regulación de Seguros del Estado lo aprueba, eso se va a hacer efectivo a partir del 1 de noviembre. Bueno, es muy terrible para nosotros los habitantes de Miami-Dade y de la Florida porque yo por lo menos en lo personal traté de buscar una cotización con ellos y no pude porque es muy alta. Los sueldos están muy bajos, los morgues están altísimos. De aprobarse este sería el mayor aumento que la compañía ha solicitado desde el 2009 cuando el Estado limitó los aumentos de tarifas a un 10%. El año pasado, Citizen solicitó al Estado un aumento del 11%, pero solo le aprobaron el 6.4%. No, pues me cae, pues yo tengo mi casa y tengo precisamente con Citizen. Entonces, pues la noticia es, todo está subiendo, todo sube, sube, sube. Igual solamente pensar un 14% es relevante, es algo fuerte ahora mismo. No, no, que va, que va, lo veo fuerte porque las cosas están bien duras. Con los años y teniendo en cuenta la crisis que atraviesa Florida con las aseguradoras de viviendas que poco a poco han ido abandonando el Estado, Citizen se ha convertido en la compañía de seguros más grande de la Florida. Se suponía que Citizen, para ser lo más efectivo posible, iba a tener entre 250 y 300.000 asegurados. Hoy por hoy, en el año 2023, Citizen tiene más de 1.184.000 casas aseguradas. La compañía Citizen advirtió, además, que podrían llegar a imponer una tasa de huracanes este año a todos los titulares de seguros de propiedad del Estado, cuyo monto todavía está por determinar. ¿Por qué? Porque la misma Citizen tiene problemas con la cantidad de reclamos que han ocurrido durante el huracán y año. No podemos, no podemos. El retirado no tiene recursos. El que recibe un cheque está básicamente trabajando día a día. No hay quien pueda. La razón de estas subidas estarían en la gran cantidad de floridanos que están acudiendo en masa a Citizens como último recurso para asegurar sus hogares, debido a la cancelación de miles de clientes de aseguradoras que quiebran o abandonan el Estado. El problema de por qué ellos se van es porque hacen muchas estafas, estafan mucho a las compañías de seguro. Y por supuesto en el noticiero de las 7 de la noche les ampliaremos esta información. Soy Adriana Navarro y vuelvo contigo Maite al estudio.